Hola, muy buenas a todos los socios del Prat, aquí Carlos Villel. Quería mandaros un mensaje de ánimo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo y que espero que pasen lo antes posible y que nos podamos reunir en este maravilloso campo que tenemos. Yo estoy aquí en casa, imagino que como todos vosotros, estoy intentando practicar al máximo posible, no dejar de hacer ejercicio, hacer suines, intentar padear en las alfombras, todo para que se haga mucho más ameno. A todos los que me queráis seguir, yo cada día estoy colgando vídeos, tanto físicos como los ejercicios que estoy haciendo, para si lo queréis ver y los podéis practicar en casa. Y nada, os mando un mensaje de mucho ánimo, que sé que tenemos que ser fuertes y que pronto saldremos adelante y volveremos a estar en el Prat. Un saludo a todos.